Buen día Pablo, ¿cómo estás? En esta mañana de lunes vamos a repasar los números del coronavirus en todo el territorio nacional y lo que ha arrojado este fin de semana. Los casos positivos hasta el momento se han contabilizado 356, en tanto que los recuperados sumaron 96 y las personas fallecidas 20. El total de casos en el país suman 4.783, en tanto que los recuperados llegan a 1.354 y las personas fallecidas 246. La provincia de Córdoba también registró decesos, estamos hablando de cuatro pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19. En relación a los nuevos casos, tenemos que decir que se confirmaron 26. El total provincial fue de 308 y Punilla se mantiene con los 15 casos positivos. En la provincia se notificaron en total hasta este momento 7.838 casos, de los cuales se descartaron 6.963 y en estudio se mantienen 563, un número que se viene sosteniendo en el tiempo y que están a la espera de la resolución allí en el laboratorio central de la provincia. También ha informado el Ministerio de Salud Provincial que se presenta en la provincia de Córdoba la transmisión por conglomerados, es decir, que se trata de personas que se contagian por contacto indirecto. Y en la ciudad de Córdoba los casos que se registran ya son por transmisión comunitaria, que son aquellas personas que se infectan y no se puede establecer ningún nexo con otra persona que haya estado infectada. Es todo lo que tenemos hasta ahora. Vamos a continuar siguiendo de cerca todos los detalles que suministra el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es todo, hasta luego.